LACE es la nueva plataforma de billetera liviana de Input Output Global que juntará activos digitales, apps, NFTs, DeFi en un hogar rápido, amigable y seguro. El equipo LACE ahora está preparando para el lanzamiento de red principal, así que le pedimos a Alex Appeldorn que nos cuente más. Hola, soy Alex Appeldorn, soy jefe del producto LACE, que significa la aplicación LACE, el SDK, que es el motor de código abierto detrás de LACE. Infraestructura LACE, servicios de back-end. Así que hoy me uno al 360 de hoy para hablar acerca de la próxima liberación y de algunas actualizaciones acerca de lo que hemos estado haciendo con LACE durante el último año. La parte más emocionante de esta actualización es esencialmente que la liberación de red principal está viniendo. El equipo LACE está trabajando muy duro creando la liberación. La liberación LACE que está yendo a la red principal en las próximas semanas. Particularmente estamos trabajando duro en el diseño y en la seguridad de la aplicación LACE. Así que muchos de ustedes saben que hemos estado hablando con más de 100 usuarios de la plataforma LACE para refinar los flujos de usuario, hacerlo tan simple como sea posible. Creo que orgullosamente podemos decir que los resultados están ahí. Trabajamos muy duro en el flujo de transacciones, más notablemente en el agrupamiento de transacciones. El flujo de transacciones agrupadas es extremadamente amigable con el usuario. Nos complace mucho la retroalimentación que la comunidad ha dado sobre esta función específica. Otras funciones notables son la galería NFT, en la que puedes ver tu NFT, toda la información asociada con él. Y nuestro centro de delegación, el lugar donde puedes encontrar toda la información acerca de StakePulse, acerca de lo que están haciendo, acerca de sus antecedentes y obviamente la habilidad de delegar a ellos. Incansablemente hemos estado en contacto con la comunidad porque creemos que un diseño centrado en usuario para la billetera LACE ayudará a que crezca el mundo web 3, beneficiarse de fáciles interacciones y también adopción más allá de Cardano. La segunda parte es que estamos muy orgullosos de nuestra asociación con la compañía auditora FIO. Han estado auditando nuestro código durante las últimas semanas y estamos en nuestro último reporte de auditoría, la Auditoría Dinámica. En el cierre de ese reporte sabemos dónde están nuestras vulnerabilidades. Nos dará un alto nivel de confianza en la seguridad de la billetera. Para aquellos de ustedes que no han descargado la versión LACE de preproducción, puedes ir al sitio web lace.io, donde tenemos el enlace oficial a la aplicación LACE para navegador Chrome. Si ya tenés el entorno de preproducción, en las próximas semanas estaremos cortando la liberación para la red principal. Tan pronto libremos esa versión, la red principal, tu entorno de preproducción será actualizado para permitir un cambio de red entre preproducción y red principal. Y podés utilizar tus fondos de red principal dentro del navegador LACE. Así que estamos muy emocionados de compartir estas noticias con ustedes. Esperamos su retroalimentación. Si querés hacerlo, podés ir a los canales Discord, LACE. O si tenés algún problema técnico, tenemos nuestro equipo de soporte técnico listo para apoyarte con cualquier asunto que puedas encontrar. Por favor, unite. El equipo está listo. Estamos muy felices de escuchar cualquier retroalimentación o comentario que tengas sobre LACE. Esperamos que te unas en el lanzamiento de red principal. Si querés escuchar más acerca de LACE con Alex, Charles y algunos SPOs invitados, escuchá la grabación del reciente espacio Twitter LACE en el enlace de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!